acá estamos recorriendo un raygras que se sembró cuando la soja estaba en r6 se tiró al boleo con una altina y hoy es nació el 15 de marzo las hojas se cosechó hace un mes más o menos un un mes un poquito un poquito menos de un mes y hoy fíjense que ya se está pastoreando en la franja de pastoreo nacimiento bastante bueno bastante parejo pero la fertilización nitrogenada en este caso que que obviamente hace lo suyo y fíjense la explosión de pasto que hay no